Estos operativos los vamos a continuar en el transcurso del día de hoy y también en fin de semana. Y bueno, lo vamos a también hacer un poquito más riguroso y en distintos horarios, ¿no? Porque lo que hemos notado, no solamente varios meses atrás, sino que también el año pasado, que nos toman el tiempo o saben medianamente en qué horarios andamos. Así que para que sea, digamos, de manera sorpresiva, decidimos hacerlo en distintos horarios. El fin es sobre todo evitar la propagación de mini basurales, ¿sí? Dado que la municipalidad, esta gestión lleva un trabajo arduo en lo que es la erradicación de mini basurales a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y lo que es la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, esta gestión urbana en eso. Y bueno, nosotros lo que hacemos es colaborar con ello evitando la propagación, teniendo en cuenta que en esta altura del año, con las altas temperaturas, estaban probabilidades de olas de calor para la semana que viene, teniendo en cuenta que hay residuos no solamente convencional, sino que también tenés vidrios, algunos residuos derivados de hidrocarburos, bueno, lo que es aceite vegetal, también la proliferación de insectos o algún otro tipo de plagas que, bueno, después repercute en la comunidad, ¿no?, acá dentro de la ciudad. Varias personas nos han dicho, bueno, si hay muchas personas que vienen a tirar basura, lo toman como que fuera algo natural, lo cual no debería ser así, teniendo en cuenta que al acceso al basural han puesto 5 contenedores, cualquiera puede ir hasta el basural y tirarlos en esos contenedores, ni siquiera tienen que llegar hasta el fondo del basural. Hasta eso ha hecho esta gestión para que facilitar a los vecinos que puedan, digamos, tirar la basura en lugares adecuados, inclusive hay en distintos sectores de la ciudad contenedores, para que, bueno, la persona, cualquier vecino pueda hacer uso de ese tipo de contenedores, ¿no? Y ya no estés más